Un primero de febrero, pero de 1823, Antonio López de Santa Ana y José Antonio de Echeverría promovieron el plan de Casamata. Exigieron el desconocimiento de Iturbide como emperador. En 1881 inició la construcción del Canal de Panamá, y este día es la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. La bandera nacional deberá aizarse a toda asta.